Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos la generosa participación de nuestros invitados, Jesús María Bocio y Marta Garrido, quienes nos expondrán el tema Sistema de reconocimiento de voz y traducción con inteligencia artificial. A continuación, me permito leer una síntesis curricular de los expositores. Jesús María Bocio, fundador y CEO de Dijalau, ex primer sistema de reconocimiento de voz con redes neuronales profundas e inteligencia artificial en español para juristas, abogados y consultores. Licenciado especialista en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas. Máster en Derecho por la Europa College. Especialista en Asuntos Europeos y Derecho Comunitario de la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios legales en la Academia Internacional de La Haya. Marta Garrido, jurista y directora comercial de Dijalau X. Licenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria. Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Comunitario de la Universidad de Legia, Bélgica. Sin mayor preámbulo, se da la palabra a nuestros expositores. Gracias. Gracias, Michelle. Bueno, yo te diría que falta una cosa importante. Apasionado de la informática. Yo creo que esto es importante, ¿no? Porque realmente la pregunta que hay detrás de todo esto de tantos y buenos títulos es, oiga, ¿y usted cómo está en este ámbito del reconocimiento de voz, de la inteligencia artificial? Pues estoy por esa pasión informática. De hecho, yo era probablemente uno de los pocos de mi promoción que podía programar en informática. Y en segundo lugar, porque siempre he sentido una profunda frustración profesional, que probablemente comparto con muchas de las personas que asisten a este encuentro. Es la frustración de tener una mente muy creativa, muy jurídica, muy creativa y no saber mecanografiar. Claro, esto ha sido limitante, porque soy autor de varios libros, de mi especialidad, y ha sido cada libro una prueba mayúscula, pues, de perseverancia, de paciencia. Porque, claro, yo pienso a 1.500 palabras por minuto. Y escribo con estos dos a 20 palabras por minuto. Entonces, claro, siempre, y esto no es nuevo, porque ahora hay mucho gurú y mucha gente nueva en este ámbito de la inteligencia artificial. Este es un tema en el que nosotros hemos estado desde hace muchísimos años, de hecho, más de 15 años, que lleva de existencia Speechware, tratando de resolver este dilema, tratando de resolver esta preocupación. ¿Cómo ser más creativos con la inteligencia artificial? Pero ahora la gran satisfacción es que hemos logrado poner un producto en el mercado y, de hecho, que sepamos, es el primer motor de reconocimiento vocal jurídico en español para el español. Ahora, bueno, admito que sea quizás más castellano que español, pero nuestra ambición con gente como vosotros, pues, es llegar a ese 1.200.000 abogados que hay en toda Latinoamérica, ¿verdad? Es una tarea titánica, es una tarea difícil, pero, bueno, este es nuestro punto de partida y nuestro granito, ¿verdad? Yo me referiría, quizás, o quería empezar, y quizás Marta nos puede ayudar a compartir nuestra página web. Ese debe ser el punto de partida, ¿verdad? ¿Qué es, qué es en realidad digalau? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué significa esto de digalau? Pues, como veis, es la combinación de la palabra diga, porque nuestro sistema, más que dictar, pues basta con decir, es tan natural, tan sencillo. La primera edición de nuestro producto se llamaba Díctalo, y fue distribuida en España, nada más y nada menos que por Wolters Kluber, la ley, el líder de publicaciones jurídicas en mi país. Y lo hizo con mucho éxito, ¿no? Pero, bueno, después hemos derivado, nos hemos independizado, porque queremos que esto llegue no solo a los abogados que tienen mucho dinero y tal, sino a cualquier abogado, por pequeño y exiguo y modesto que sea su presupuesto. Y entonces hemos creado un producto más perfeccionado, más económico, más fácil de usar, que responde a esta definición. Lo que vais a ver es reconocimiento de voz y traducción automática de punta, con lo mejor que hay hoy en la tecnología, porque nosotros de verdad, de verdad, de verdad usamos inteligencia artificial. Todo el mundo dice eso. Pero la prueba de que nosotros lo hacemos es que, a diferencia de la competencia, y no voy a decir nombres de mis competidores por educación, a diferencia de ellos, nuestro producto no se entrena. No hay que leer el Quijote para que funcione. No. Usted se lo descarga, usted lo instala, y usted tiene ya la misma precisión que yo. Y esa precisión es altísima para cualquier voz. Porque, claro, el problema que tienen estos productos es que cada persona tiene una voz única. La voz humana es algo que nos define. Es distinta la voz de un hombre a la de una mujer, la de un adulto, la de... Distinta. La tuya de la mía, distinta. Y, claro, la dificultad es que una máquina se adapte sin ninguna preparación a cualquier voz. Marta, si nos puedes mostrar las cuatro... Las cuatro... Eso es. Las cuatro grandes características. Porque ya estaba describiendo la primera. Vamos a ver qué es el reconocimiento de voz inteligente. Es decir, que no exige ninguna preparación, ningún entrenamiento, ninguna lectura previa para funcionar de ningún texto. Si nuestro producto es eso, tal y como yo lo digo, hay una segunda característica interesante. Si usted es capaz verdaderamente de transcribir cualquier texto de cualquier voz, podemos hacer una cosa impresionante, que es la transcripción de grabaciones de voz multiusuarios. Y, de hecho, es el primer producto del mundo mundial, porque nos lo ha pedido el ministerio en España, que transcribe notas de voz de WhatsApp. ¿Por qué? Pues porque aparentemente es algo que utilizan las administraciones porque tienen la garantía de estar encriptadas esas comunicaciones. Y hasta que se sepa otra cosa, parece que funciona, porque nadie se ha quejado de eso. Por tanto, es muy útil para un juez, para un abogado, decirle a sus clientes al final de una asamblea donde hay que establecer un acta, decirle, por favor, autorícenme a poner mi teléfono aquí en medio, lanzar una nota de voz de WhatsApp y transcribirla automáticamente, de manera que cuando ustedes se vayan de la reunión, cuando termine, por lo menos van a tener ustedes ya transcrito lo que se ha dicho aquí. Y lo hacemos bastante bien, lo hacemos con una precisión bastante importante, ¿verdad? Otra novedad mundial de nuestro producto es que asociamos el dictado con la transcripción o la traducción automática del dictado, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque España, probablemente igual que sucede en México, en países limítrofes, hay muchísima población europea autóctona, muchísimo alemán, muchísimo belga, muchísimo inglés, que se han comprado su casa en la costa y que tienen problemas jurídicos, que tienen que hacer una donación de la casa, una compra-venta, una reclamación. Y claro, llegan a mis compañeros, a los 170.000 abogados que hay en España, y primer problema, la tasa de penetración de los idiomas en la profesión es muy baja, muy baja. Y claro, oígame usted, si usted no habla inglés, si usted no habla alemán, ¿cómo me va a ayudar usted? Bueno, pues nuestro producto permite que yo dicte una demanda en castellano, que ya es difícil, ¿verdad?, hacer una buena demanda en español, y que automáticamente el sistema me la haga, me la transcriba sin más preocupación en el idioma de mi cliente, en flamenco, en italiano, en portugués, cualquier idioma. Y esto es una importante novedad, ¿no? Y bueno, estos son los tres ejes fundamentales de lo que os queremos enseñar. Hay otras muchas características que surgirán a lo largo de la presentación, probablemente, y realmente sin más historias, Marta, lo que me gustaría es que tú en 15-20 minutos pues puedas hacer una semblanza de todo lo que hay. Quizás puedes empezar con un formulario, como lo rellenas tú, un formulario que es algo muy usado en la profesión, y a partir de ahí pues ir explorando. Y vamos descubriendo y vamos enseñándoles a los asistentes cómo funciona. Magnífico, pues mira, voy a simplemente minimizar. Como veis, tenemos aquí un pequeño micrófono bailando, que es el que siempre me va a permitir dictar, allí donde yo lo necesite, llámese un correo electrónico o como ahora os apuntaba Jesús María, un simple formulario que yo voy a traer a primer plano simplemente con la voz. Fijaos, voy a encenderlo. Abrir documento, plantilla de procedimiento abreviado. Abrir documento, aumentar zoom dos veces, campo especificar, abreviado, poner eso todas mayúsculas, campo fecha, 18 de enero de 2022, campo nombre cliente, Antonio García, campo anterior, Manuela Mateo, campo documento, acta notarial debidamente firmada por las partes. Poner eso negrita, cursiva, subrayado, entre paréntesis, amarillo resaltado. Campo de descripción. Fuerza mayor, tal y como señalan las sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Poner eso abreviado, negrita, cursiva. Añadir antes de procedo. Primera modificación. Poner eso, todas mayúsculas, rosa resaltado. Poner primera modificación, todas mayúsculas, rosa resaltado. Añadir después de y por ello. Mi suplico al juzgado. Poner eso, cursiva. Nuevo párrafo. Y además, coma, que se tenga por presentado el artículo 355 del Código Penal que dice lo siguiente, dos puntos, nueva línea. Artículo 355 del Código Penal. Nuevo párrafo. Macro mi firma. Bueno, pues con vuestro permiso, vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo lo que habéis visto hasta ahora para que nadie se nos pierda. Para empezar, he abierto un documento que, como veis, en la parte superior de la pantalla se llama plantilla de procedimiento abreviado y yo simplemente he dicho abrir ese documento. ¿Os habéis fijado que ese documento estaba acotado por algunos campos con corchetes? Pues bien, si pincho sobre el clic derecho, veréis que es una de las grandes posibilidades que tiene el Word. Es decir, cualquier documento puede ser susceptible de ser acotado por corchetes y crear esos campos que, según el documento, van a salir rellenados con estos comandos de voz. Campo siguiente o campo anterior o incluso con el nombre del campo. Con lo cual, es una manera de ir ganando tiempo que no nos olvidemos que es el objetivo también de este encuentro de esta tarde. Es decir, ver cómo podemos ser más productivos gracias a la voz. En un segundo momento, una vez que yo he ido rellenando esos campos, habéis visto cómo los he ido editando a la voz. Es decir, he podido editar de forma negrita, cursiva, con un rosa. Bueno, lo he ido poniendo para que fueseis viendo de qué manera fácil, sencilla, natural, creo que es otro de los grandes ejemplos de esta tecnología. Puedo ir rellenando un formulario y editándolo sin grandes problemas y ahorrando mucho tiempo. Después, he intentado traeros a colación un pequeño macro que para mí se repite constantemente. Estas expresiones, el suplico al juzgado, aquí supongo que en su país tengan también fórmulas de cortesía para los encabezamientos de los escritos. Pues bien, podemos hacer que esas frases o esos párrafos o esas expresiones repetitivas con un solo golpe de voz, de acuerdo, el usuario pueda ver en pantalla toda una frase, todo un párrafo o, por ejemplo, se me ocurre hasta el número de cuenta corriente para no tener que estar memorizando toda esa serie de números. Bien, al hilo de este atajo de dictado, si me permiten la expresión, he querido también traerles a colación, bueno, pues otro pequeño ejemplo que sirve para ahorrar mucho tiempo. Evidentemente, este está optimizado al código español, pero que podríamos también, llegado el caso, ir avanzando para el mercado y la legislación mexicana. He traído a colación, como digo, un artículo a la voz. Dependiendo de cómo se dicta, el usuario va a ver la expresión en pantalla o bien el contenido de ese artículo en pantalla. Esto, bueno, responde simplemente por indicárselo a un pequeño truquito de dictado, es decir, que si dictamos toda la expresión artículo tal tal del código penal, veremos esa expresión en pantalla. Si por contra obviamos el nexo de unión del y simplemente dictamos artículo 5, código penal, el sistema nos pondrá simplemente el contenido del artículo en pantalla. Y por último, por terminar esta pequeña introducción, pues os he traído a colación un macro de mi firma. Jesús María, no sé si aquí al hilo de estas explicaciones, ¿quieres añadir algún detalle más? Lo dejo, por favor, en tu mano. Muy simple, muy brillante, muy elegante, Marta. Me gustaría resumir lo que has dicho, porque has dicho muchas cosas y muy importantes. Primero, con nuestro sistema se puede abrir cualquier aplicación de Windows y cualquier documento. Basta con decir la palabra mágica abrir y el nombre del documento o el nombre de la aplicación, total o parcialmente. Y el sistema la abre. Gran ventaja, ¿verdad? En segundo lugar, cualquier documento de un usuario se puede convertir en una plantilla activa con la voz, con el truco de insertar corchetes donde haya variables, donde a mí me interese cambiar. Y claro, si yo hago eso, es como meter el turbo en la elaboración de mi trabajo cotidiano, porque ya es la inteligencia artificial la que salta de un sitio a otro. No hay más cuánto tiempo perdemos diciendo, buah, ¿dónde tengo que meter esto? Y empiezo a buscar en el documento y cuando lo encuentro ya no me acuerdo ni qué tenía que meter. Aquí simplemente dices el nombre del campo. El nombre del campo. Y el sistema te lo busca. Otra tercera prueba es la impresionante precisión, ya esto lo hemos dicho, de la inteligencia artificial. Nosotros en España, en la publicidad, hablamos de haber conseguido la paridad humana. Es decir, nuestro sistema es tan rápido como puede serlo un transcriptor profesional, tan preciso, pero mucho más rápido. ¿Por qué? Pues porque un transcriptor profesional, la máxima velocidad que hemos medido es de 40 a 45 palabras por minuto. Estoy hablando de palabras, no caracteres. Yo mismo, un servidor que no soy, lo he confesado, que soy muy mal transcriptor porque escribo a muchísimas menos palabras por minuto que los dedos. Yo dicto a más de 200 palabras por minuto. Tendríais que trabajar como jurista. Soy capaz de hacer una página DIN a cuatro cada tres, cuatro minutos. Y email salen volando, salen volando porque lo dicto con toda la naturalidad del mundo. Cierro los ojos y tengo una herramienta de concentración a mi disposición en esta era donde el principal problema que tenemos es que no podemos concentrarnos porque no nos dejan internet y los clientes y los emails y los chats. Yo cierro los ojos y a la velocidad que pienso, a veces me da la impresión que es a la velocidad a la que escribo y transcribo. Y esa es la magia de Dígalo. Y en último lugar, pues fijaros qué cosa tan sencilla. Cuántas frases repetitivas, cuántas fórmulas jurídicas, de cortesía, cuántos artículos no introducimos en medio de nuestros escritos. Aquí simplemente creas atajos de dictado o el sistema, si eres una corporación, pues vienen a nosotros y nos dicen mira, yo quiero la ley de seguros de México o quiero la ley de procesal de Colombia y se lo ponemos a disposición del cliente. Claro, como podéis imaginar, los editores de bases jurídicas españolas nos odian ya porque han visto que esta pequeña startup le está quitando el negocio. Es que ahora simplemente se dice lo que uno quiere y el sistema lo escribe. No hay que buscar más de nuevo. Esto sí que es divertido. Pues quieres divertirte un poco más. Venga. ¿Quieres divertirte un poco más? Observa. A ver qué me enseño ahora. Fíjate, fíjate que es lo que os voy a enseñar ahora. Fijaos justo debajo del micrófono. Pone la palabra inglés y voy así a atacar el punto tercero que comentabas en tu exposición con el tema de las características del sistema en la página web Jesús María y vamos a mostrar a nuestros queridos amigos cómo de una forma tan sencilla que es activando esa ventanita podemos dictar, en este caso, vamos a hacerlo hacia el inglés de los que hablábamos, de lo que hablábamos antes. Vamos a coger una frase de este párrafo y vamos a ver qué es lo que ocurre. En todos los casos previstos en esta sección, coma, los jueces o tribunales podrán acordar que la calificación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda modificarse en un plazo de hasta 30 años, puntos suspensivos. ¡Guau! Pues aquí tenemos otra de las grandes ventajas de poder trabajar con Dígalo. ¿Me podéis preguntar solamente hacia el inglés? Pues no, señores. Tenemos todas estas lenguas hacia las cuales vamos a poder traducir de una forma simultánea y si tuviésemos que añadir alguna más, pues podemos utilizar cualquiera de las que aparecen en este listado. De manera que simplemente con activar la lengua que necesitemos, el sistema va a recogerlo en el idioma que tengamos aquí abajo activado. ¿De acuerdo? Otra de las grandes ventajas es que si necesitamos realizar traducciones a posteriori, es decir, pequeños párrafos o pequeñas expresiones, también lo podemos hacer a posteriori. Fijaos también de qué manera se puede hacer este ejercicio. Traducir en nombre y representación al francés. Traducir cuya representación consta acreditada al italiano. Traducir los autos de referencia al portugués. Aquí lo que me gusta mucho, Marta, es que sin darnos cuenta estás mostrando otra utilización hipersofisticada de la inteligencia artificial. Tú no estás seleccionando previamente lo que quieres traducir. Confías en la máquina que ella lo haga. Confías en la inteligencia artificial. Y lo mismo sucedió antes y no lo estresamos, no lo subrayamos y fue muy espectacular en eso que has puesto de color. Me recuerdo que hace unos años di una demostración en el Colegio de Abogados de Málaga y yo estaba muy contento porque al final salió todo muy bien y al final de la demostración se puso de pie un compañero y me dijo, joven, tengo algo que decir y yo creí que me va a felicitar. Me dijo, mire, a margen de lo que usted ha hecho, me he quedado apantallado porque no sabía que en Microsoft Word se podían poner las cosas de colores después de 30 años de vida profesional. Bueno, pues esto hay que decirlo, Marta. Una ventaja de la inteligencia artificial es que tú dices lo que quieres y el sistema encuentra el camino. El sistema no da igual en el orden que lo digas. Puedes decir el color antes, después, el subrayado. Da igual. Tú le dices al sistema lo que tú quieres. Eso es. Y la inteligencia artificial encuentra lo que tú buscas. Bien sea una frase a traducir, bien sea un atributo de formateo de esa frase concreta. Y claro, esta es una ventaja enorme que ningún competidor hace. Porque, oye, ya me refiero al líder mundial, Dragon Naturally Speaking. Líder mundial, motivo de orgullo para nosotros y de ejemplo, porque somos un gran vendedor de Dragon en Europa. Pero no son capaces todavía de hacer esto. Ya. Porque ellos tienen que seleccionar, piden al usuario que seleccione primero el texto. Claro, y una vez que lo has seleccionado ya es fácil, ¿verdad? Sí, pero dando instrucciones una por una. Claro, y además una por una. Pero decirle al sistema toda una sucesión de cosas complejas y que la inteligencia artificial se busque en la vida, ese es otro paso más. Y ese paso lo ha dado Dígalo. Y por eso quería quizás enfatizar esa idea. Marta, ¿cómo usas el email? Porque, oye, si esto es tan bueno para hacer... Pues, perfectamente. Podemos crear un pequeño correo electrónico también a la voz. Fijaos qué sencillo. Iniciar Microsoft Outlook. Como te iba contando, coma, querido amigo, coma, esta tarde tenemos un encuentro muy agradable con unos amigos del otro lado del charco. Puntos suspensivos. Nuevo correo electrónico. Maximizar ventana. Bocchio. Presionar entrar. Campo CC. Oscar. Presionar entrar. Campo asunto. Reunión sobre Dígalo. Campo siguiente. Como te iba contando, coma, esta misma tarde tenemos una extraordinaria reunión con unos buenos amigos interesados en ahorrar tiempo y ser más productivos en su día a día profesional. Punto. Nuevo párrafo. Que sepan que todos ellos tendrán una licencia pro bono al finalizar esta sesión. Punto. Será para nosotros un placer facilitaros una. Punto. Nuevo párrafo. Lo que me ha encantado es que no te haya funcionado a la primera y es una prueba de que esto no está preparado. Porque ni siquiera has verificado que tenías elementos abiertos en Outlook que han impedido que el sistema transcribiese a la primera. Pero bueno, perfecto. Así se ve que no hay trampa ni cartón y que esto es natural y súper sencillo. Perfecto. Marta, podríamos quizás hacer una... Pues hay una cosa que sí que me interesa porque es única en el mercado, es una novedad mundial y me gustaría compartir que ese trabajar ahora en tiempos de pandemia que se habla tanto de teletrabajo y resulta que estoy en mi casa en la playa y no tengo ordenador. Imagina, por ejemplo, que es tu caso y que me quieres enviar unas instrucciones o mejor hazlo con un texto jurídico, pero algo relativamente largo, ¿verdad? Y me lo haces en una nota de voz en mi perfil de WhatsApp. Claro. Porque tú tienes tu teléfono. Entonces, este es el punto número dos que en tu presentación, Jesús María, aludías, es la posibilidad de convertir esas notas de voz a texto. Pues estás en... Efectivamente. Voy a compartir con vosotros, fijaos, en la pantalla os estoy mostrando el perfil que yo tengo de Jesús María en mi móvil de WhatsApp. ¿De acuerdo? No lo veis, Marta. No lo veis. No lo veis. No vemos tu escritorio, pero no vemos el perfil. No vemos tu... Quizás es porque estoy compartiendo la pantalla. Bueno, pues dejo de compartir mi pantalla y ahora... Ahora sí. Ahora... Vale, es porque estaba compartiendo la pantalla. Bueno, voy a volver a compartirla. ¿De acuerdo? Bueno, díctanos ahí para que se vea, díctanos algo ahí. Pues os dicto... Vamos a ver. Os dicto aquí. Querido amigo, coma. Hace unos días me encontré con un abogado del Estado por la calle que me confirmó que una directiva es una norma supraestatal y toda la normativa nacional tiene que estar supeditada a lo que las directivas de la Unión Europea dicten. Punto. Bien, pues ahora sí que voy a compartir mi pantalla para que veáis un poco ese proceso de conversión de la voz vía la nota de voz a texto. Entonces, ¿qué necesito? Bien, pues lo primero que necesito, como seguramente conozcáis, es el WhatsApp PC. De manera que... Voy a minimizar todo esto. Fijaos en este perfil que mantengo con Jesús María, que voy a rescatar aquí abajo ese audio y lo voy a descargar en mi ordenador. De manera que este audio de las 5.35 hora local para nosotros, ¿de acuerdo? Pueda ser convertido a texto gracias a Dígalo. Aquí lo tenemos. Entonces, vía la aplicación tenemos la opción del asistente de transcripción que me va a permitir, gracias a la opción de añadir audios, convertirlo a texto. Simplemente lo selecciono y le pincho aquí abajo a la derecha, transcribir toda la lista. De manera que si tuviese, en un ejemplo más real, diversos audios, Dígalo me generaría tantos documentos TXT como audios. Aprovecho para decir, porque lo he visto de pasada, que hay algunas preguntas ya en el chat de la sesión, que si os parece bien, las comentaremos hacia el final del evento y así establecemos un pequeño diálogo. Bien, retomando la transcripción, comentaros que una vez que el sistema ha terminado, me da la siguiente leyenda para poder continuar con el ejercicio. Y me dice, cuando has terminado, el documento se encuentra en esta ruta y lo único que tienes que hacer es escuchar y corregir pinchando en ese botón. Pues vamos a ser obedientes, pinchamos y nos encontramos con el texto, ¿de acuerdo? Entonces, este texto tiene la ventaja de un par de detalles. Uno, el nivel de precisión, aunque sí es verdad que aquí ha fallado porque yo creo que he dicho querido amigo o mi querido amigo, ¿de acuerdo? Pero tenéis que también tener presente que quizá la calidad del móvil o del micrófono del móvil no es muy allá, pero aún así quería incidir... Marta, lo que ha, perdona la interrupción, lo que ha pasado ahí no es calidad del móvil, es simplemente que has pisado el botón de grabar la nota de voz cuando ya habías comentado a decir mi querido amigo, porque yo me he fijado y me he percatado, es decir, hay que tener cuidado en que cuando empiezas el dictado ya tienes apoyado el botón, ya la nota de voz, porque si hay ahí una pequeña... Es dejarlo un segundo más quizá, no empezar inmediatamente al empezar el botón. Porque no tiene el audio completo, eso es lo que te ha pasado ahí. Pero ya veis que puedes perfectamente, Jesús María. Pero aquí lo que podemos llamar la atención también es sobre este tema de las mayúsculas, de las minúsculas, que gracias a que Dígalo conlleva un acervo jurídico muy potente, muy importante, sabe perfectamente que cuando se dicta la expresión abogado del Estado, la misma tiene que ir formateada con la A y la E mayúscula, ¿de acuerdo? Que el Tribunal Constitucional pues tiene que ir también expresado con estas mayúsculas, sin que el usuario tenga que entretenerse a posteriori a editar este formateo de palabras. No sé si en este estadio quieres hacer algún comentario más, Jesús María. Es otra demostración más de inteligencia artificial y de por qué nosotros decimos públicamente y hablamos de paridad humana con la transcripción. Porque en nuestro sistema no hay que decirle cómo se escribe, si con mayúscula, con minúscula. Hay muchos abogados que le dictan al secretario, a la secretaria, oye, eso con mayúscula, eso sin minúscula. Mire usted, no es necesario. La inteligencia artificial, de nuevo, está aquí para ayudarla. Y con la ventaja, perdona Jesús María, que también ya lo podemos comentar, que si podemos delegar esta edición a una segunda persona, tenemos la ventaja de tener este player que os traigo aquí, de manera que el usuario pueda escuchar lo que se va diciendo. No sé si vosotros podéis escucharlo por la sesión Zoom, pero pues dadle un voto de confianza porque tenéis la posibilidad de escucharlo más o menos alto, de acuerdo, con más o menos velocidad de ese audio. Bueno, en definitiva, luego como los usuarios van a poder acceder a tener una licencia pro bono, ya directamente van a poder probar también este tipo de herramientas. Marta, por terminar, ¿cómo hacemos búsquedas nosotros en Internet? Ah, muy bien. ¿Cómo hacemos un documento Word? Porque esto es muy útil, ¿no? Estoy en medio de un documento Word y, no sé, pues me gustaría saber quiénes son los mejores abogados de México, porque tengo un asunto en México y esto... Fenomenal. Pues venga, vamos a buscar a ver quién está en la pole position. Venga. A ver. Google, dame un listado de los 10 abogados penalistas más importantes de México. Hacer clic en despachos de abogados en México. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a jugar un poco más, Jesús María. ¡Venga, a ver! Google, ¿qué es un contrato de arras? Hacer clic en no firmes uno. Es decir, para un momento el micrófono, que lo que voy a hacer es simplemente introduciendo mi expresión con la palabra Google y dictando de una forma totalmente normal el objetivo de mi pregunta, Google me va a dar la respuesta. Marta, búscame cuáles son los mejores restaurantes en Guadalajara para un viaje de negocios que tenemos que hacer. Venga. Google, ¿cuál es el mejor restaurante de Guadalajara, México? Porque tengo un viaje de negocios el próximo mes de junio. Bueno, esto es muy importante porque, de nuevo, es divertido, dígalo, ¿verdad? Es de nuevo, no solamente ahorra tiempo, flexible, independiente, sino lo que decíamos antes con Gerald. Es que es muy divertido trabajar así. ¿Quién no se va a reenamorar de la profesión trabajando así? Y esta es una última prueba de la inteligencia artificial. Lo que estáis viendo aquí es muy sutil. Es decir, nosotros podemos hacer preguntas en lenguaje natural sin conocer el sofisticado lenguaje del PageRank de Google que nos permite conseguir respuestas de muy alto valor añadido, jurídicas o no jurídicas, jurídicas o no jurídicas. ¿Y para qué sirve esto? Pues, mire, usted sirve para sacar partido a Google y a Internet. Porque usted solo utiliza el 10% y porque usted, abogado jurista, será incapaz de aprender el lenguaje del PageRank, a menos de que usted no le dedique muchísimo tiempo. ¿Cuánto más fácil no será preguntarle a Dígalo lo que usted quiere, lo que usted quiere en lenguaje totalmente natural? Hace una pregunta, por ejemplo, Marta, hace una pregunta difícil de derecho comunitario. A ver, ¿qué puedes preguntarle al sistema? Mira, te voy a hacer honor a tu tesis, doctora. Mi especialidad, venga, mi especialidad. A ver, que sé que te gusta. Escucha. Google, ¿qué es una medida de efecto equivalente según los artículos 30 a 36 del Tratado de Roma de 1957? Soberbia. Soberbia. Bien, pues esa es la prueba, ¿no? Esa es la prueba. Yo puedo hacer preguntas en lenguaje totalmente natural, que no se me ocurrirían hacerlas por escrito porque son muy largas y porque además no sabría hacerla para que Google priorice lo que estoy buscando. Y en lenguaje natural, como el PageRank, el API de Google está metido dentro de Dígalo simplemente porque Google está encantada en ofrecérnoslo a nosotros y a cualquiera, porque así nos hace dependientes de Google Chrome, pues esto da un valor añadido impresionante, inimaginable. Yo creo, Jesús, que llegados a este punto, ya que han tenido la paciencia de participar y de escucharnos, podemos ofrecer a los asistentes una licencia pro bono. Simplemente os pedimos que nos la solicitéis en este correo electrónico que os estoy poniendo en pantalla y que comparto con vosotros también en el chat, ¿de acuerdo? De manera que podáis disfrutar de una licencia durante unos días y que probéis vosotros mismos esta herramienta que hemos hecho juristas, que tanto Jesús María como yo y como muy amablemente Michelle nos hacía en la presentación, somos juristas y la hemos hecho de juristas para juristas que sois todos vosotros, todos ustedes. De verdad, creo que cuando ideamos esta herramienta no hemos sabido hacerlo lo más sencillo posible. No queremos que esa curva de aprendizaje sea difícil. Hemos hecho una herramienta sencilla, fácil, divertida y que está a vuestra entera disposición. Sí que me gustaría aprovechar y comentaros algunas preguntas que habéis hecho muy pertinentes durante la sesión. Sobre todo, Antonio, en este caso le contesto. Solo es un sistema que funciona para Windows, efectivamente, con Linux. Todavía no lo hemos atacado. Aquí Jesús María, que es el líder, podría decirnos un poco más. Pero en principio es una, dígalo, está pensado para un entorno Windows. Eso es, tenemos muchos clientes Macintosh en España, pero ellos emulan Windows en su Macintosh. Eso es. Funciona muy bien. Tenemos muchos cientos de clientes porque en España el Macintosh, quizás por la facilidad de uso, está muy extendido en los despachos españoles. Pero Linux no lo hemos hecho todavía porque no tenemos suficiente demanda para eso. Bueno, pues llegados a este punto, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo Marta me gustaría pedirle a nuestros queridos acompañantes que han soportado más de media hora de charla y de, pues en fin, que nos sigan en redes. Que esto es un tema, vuelvo al mensaje original, si los españoles y los latinoamericanos y los que compartimos esta maravillosa lengua no espabilamos, llegarán las multinacionales anglosajonas y nos impondrán su solución. Y nosotros llevamos aquí una cruzada. Esto es como Don Quijote, ¿verdad? Que tenemos aprendidos desde pequeñitos en las escuelas. Nosotros en España nos hacen leer el Quijote, ¿verdad? Entonces, esto es quizás quijotesco, pero queremos invitaros a que nos sigáis. Esto tenéis que apuntaros en nuestras redes y seguirnos, por favor, recomendarnos. Sin ningún lugar a duda, lo que hemos compartido hoy con vosotros es revolucionario, revolucionario. Podéis decir públicamente, oye, como jurista he visto algo que me ha llamado la atención. El futuro está aquí y el futuro no va de bla, 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 de inteligencia artificial, de bitcoin, de smart contracts. Bueno, quizás para Deloitte y para los grandes despachos, quizás. Pero para mí, abogado en Guadalajara, abogado en... Mira, es que he visto una cosa que puede cambiar mi forma de trabajar. Y si estáis de acuerdo con estas ideas, echadnos una mano. Echadnos una mano, apoyadnos, pasarlo a los amigos, invitarles. Nosotros hacemos en España, para el mercado español, un curso al mes, pero nos gustaría mucho hacerlo también con vosotros. Claro, lo único que pedimos es que haya un cierto corum. Y la única forma, porque esto lo hacemos totalmente altruista, con jornadas laborales muy duras que ya tenemos tanto Marta como yo, porque seguimos siendo una startup en este ámbito. Echadnos una mano, por favor. Y proclamar este mensaje de eficacia, de diversión, de reenamoramiento con la profesión. Tenemos incluso una página online donde se puede probar y con un vídeo muy simpático que hemos rodado en Miami hace un año y que ha quedado muy chulo y muy simpático de cómo te puedes reenamorar de la voz. Así que ese es un poco el mensaje que queríamos traeros hoy, junto con nuestro agradecimiento por vuestro tiempo y por vuestra consideración. Gracias. Gracias.